Cuando me siento triste vuelvo a mi pueblo Para dolor de lo que no fue Y cuando cerca ya estoy de llegar No recuerdo lo que iba a olvidar Tanto misterio que en ese encuentro Que es capaz de borrar y tanto más Dolor que no sé si dolió o no recuerdo Nada más No puede dormir que tiene tus estrellas Tiro al cielo y cada vez más becas Cada deseo que vivo está en ti En tus casas yo quiero vivir Tiro al cielo y cada vez más Por ese tiempo sin tanta brisa Por las noches en que me dormí Mirando el techo de mi habitación Mi pichito de luz que atrapó Mi alma tenía un esbaldillo Donde el sol me doraba la piel Para nada De buen corazón Me ofrecía Alguna ilusión Pero es que me lo quedaba Ya todo Él les da Esero